Vamos a hablar ahora que a 200 metros de la orilla de la playa del Semillero, esto en el municipio de Tiquizate, en el departamento de Escuintla, las fuerzas de seguridad localizaron una supuesta narcoavioneta. Se presume que los narcotraficantes pues trasladaron el posible ilícito en la aeronave estaba vacía. Las autoridades investigan si descargaron la droga y la pregunta es, ¿a dónde la llevaron? Nuestros agentes acuden al lugar específicamente a la playa de la aldea San Francisco, Madrevieja, en el municipio de Tiquizate. Se tiene conocimiento del aterrizaje de una aeronave que había sobrevolado el área. Verifican nuestros agentes antinarcóticos y sí, efectivamente se localiza la aeronave, no se encuentra ningún tripulante. Se coordina de manera inmediata con fiscales del Ministerio Público y tanto personal antinarcótico. Como fiscales realizan la verificación correspondiente para determinar, las investigaciones han iniciado para determinar si la aeronave transportó o tuvo participación en algún tipo de ilícito. Son acciones que ya dieron inicio por parte de nuestros investigadores antinarcóticos, quienes recabarán la información correspondiente y trabajarán de manera coordinada con otras instituciones para determinar si estaba o no autorizado este vuelo, si la aeronave localizada transportaba algún tipo de ilícito. Será a través de las investigaciones que realiza el personal de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, de las cuales les estaremos dando a conocer en su momento.